Hoy celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz. No tengáis miedo de los que matan el cuerpo, que tengáis miedo de estos que quieren matar y condenar el alma y el cuerpo. Esto lo entendía muy bien Santa Teresa Benedicta, que no tenía miedo de ir a un campo de concentración, que no tenía miedo a los nazis, porque lo que tenemos que tener miedo, es miedo de lo que mata nuestra alma. Y nosotros a veces tenemos miedo de los emigrantes, de los musulmanes. Tenemos miedo que nos van a venir y nos van a matar. Pero no es esto que tenemos que tener miedo. Yo diría que tenemos que tener miedo más del móvil que de un moro. Más del móvil, porque el móvil puede matar tu alma y el otro solamente puede matar tu cuerpo. Lo que tienes que tener miedo es tu propio pensamiento, que a veces te aleja de Dios, de una idea mala, de una ideología mala que mata tu alma, de un recuerdo que no te deja perdonar, que lo renuevas, renuevas, renuevas. Esto mata tu alma. Esto hay que tener miedo. Así, como si fueran los nazis. Hay que tener miedo de esto, lo que mata tu alma. Y esto es más peligroso que lo que tú crees que puede matar tu cuerpo. Y esto es lo que explica el Señor del Evangelio de hoy. Y que no tengamos miedo de los que matan el cuerpo, pero los que pueden condenar tu alma. ¡Va, chico! ¡Va, chico! ¡Va, chico! Gracias por ver el video.